La deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo Mario, saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Alfredo, recién con Carlos Germán nos hacíamos algunos posibles escenarios que se pueden dar en las próximas horas, a partir de lo que yo, como se considera en ciencia política, dos lamentables cisnes negros de las últimas horas. Y en materia económica, como la experiencia lo dice, un día vota la gente y al día siguiente votan los mercados, que también está formado por la gente, ¿no es cierto? No hay duda. Ciertamente. Hoy tenemos un dólar blue a 602, y bueno, sabemos el estado de reservas, y la cuestión es saber qué puede, de alguna forma, de acuerdo a los diferentes escenarios, algunos he escuchado, algunos economistas o hombres de empresas decir que en las dos posibilidades que hay, que si gana la oposición, puede haber una expectativa que haga calmar a los mercados, y si gana el oficialismo por menos determinado nivel que puede llegar a tentarlo a acelerar para la primera vuelta con un plan replatita, o también, si gana, en definitiva, se puede, de alguna manera, pensar que se puede repetir el escenario del XIX, o sea que no estamos realmente ante escenarios que sean medianamente alentadores, Alfredo. A ver, yo coincido con que con los números arriba de la mesa, los mercados es posible que se expresen en los términos que usted menciona, pero yo estoy más, porque ahí la conclusión es, entre comillas, más sencilla, porque uno podría decir, los mercados a lo mejor interpretan que lo que viene es mejor, y entonces es una reacción positiva. La pregunta es, creo, tiene que ver con los segundos que usted manifestó, el gobierno, digamos, no el gobierno, digamos, el candidato oficial, que a las veces es el ministro de Economía, ¿qué lectura va a hacer de esos números? ¿Me da? Un poco lo que usted mencionaba, ¿me da en margen? ¿No me da en margen? ¿Esto da para intentar una política monetaria y fiscal expansiva para tratar de acerrar los números? ¿O no da y entonces qué hago? Sí, y entonces, a partir de algo que ya no es economía, no es política, empieza a ser la psicología, y, bueno, la lectura que haga esta persona que tiene este doble rol, también es importante, y lo vamos a saber muy rápido, porque en realidad lo vamos a saber cuando empecemos a conocer, cuando conozcamos los números definitivos, porque hasta entonces, como todos sabemos, no es un dato menor, las encuestas no ayudan, porque todos sabemos que son números, no es que estén, entre comillas, tocados, habrá alguna que está tocada, pero no son números que están tocados, sino que, por las razones que todo el mundo conoce, son números inciertos, más inciertos que en otras ocasiones. Así que, yo creo que hay incertidumbre como pocas veces, por este hecho, insisto, del doble rol del candidato ministro. Fíjese una cosa, Alfredo, usted de algún modo está coincidiendo con lo que recién decía Carlos Germano, que decía que esta es la elección más difícil de estos 40 años, comparable a la del 83, que era justamente la salida del proceso militar hacia la democracia. Eso nos decía recién Carlos Germano. Y conteste con eso, usted me está señalando que en materia económica quizás a lo mejor hay incertidumbres como nunca, ¿no? Seguro, fíjese que acá no hay la posibilidad de... En el caso del resultado inesperado de las PASO del 2019, el ministro de Economía más o menos se fue a la casa y no más, y tomó la aposta otra persona que administró la transición, y no pasaba nada, sí, pasaron muchas cosas, o sea, se fue una correa contra los depósitos en dólares, se fueron 10.000 millones de dólares de golpe del sistema financiero, no lo estoy desconociendo, pero acá con todas las expectativas que había ancladas, que había ancladas el ministro de Economía, como piloto de Tormenta, sin que me disculpe, Carlos Pellegrini, que es a quien asignaban aquel, digamos, aquella figura, la cosa es más complicada, ¿no? Entonces acá no es tan fácil el tapón del ministro de Economía si el resultado fuera, por ejemplo, muy adverso para el gobierno. Eso es lo que creo que tenemos que ver, ojalá lo pudiera ayudar, pero más que plantear la incertidumbre, ahora veo que estoy bien acompañado con mi hermano, no puedo agregar mucho. Claro, yo le voy a reiterar algo que yo planteé en la apertura del programa, que decía yo que teníamos alguna responsabilidad con cinco décadas ejerciendo la profesión del periodismo, matriculado y a la par, continuando ligado a los ámbitos académicos universitarios de la ciencia política, tenemos una obligación de generar, de alguna forma, un diagnóstico acertado, llevándolo a lo mejor a términos médicos para encontrar los remedios también más adecuados. Y da la sensación que por lo menos en estos 50 años, quizás en la década de 70 y en las últimas tres décadas, con estas pulseadas que hubo desde el punto de vista político, que incluso en algún momento fueron enfrentamientos hasta armados, se desarrolló una suerte de batalla cultural en la cual estaba en juego la lucha de clases frente a la alianza de clases, esta segunda que había sido tradicional para la Argentina en la posibilidad de un progreso ascendente y no como el que estamos viviendo, una degradación descendente. Entonces, el tema es si quienes y qué y cuándo deberían justamente encarar este desafío de quizás dar vuelta esta tendencia de estos últimos 30 años que ahora incluso también se están viendo en las calles. Estimo que esto es un gran desafío. Yo ahí confío en que la oposición ha estado trabajando en un programa que obviamente, como están confundidos con su propia interna, no lo han explicitado mucho, perdón. No estoy seguro que lo expliciten demasiado, tampoco cuando llegue a la recta final entre las PASO y la elección. Sí creo que va a haber una unificación de los grupos más allá, incluso creo de lo que indican las encuestas, porque no me cabe duda que hay muchos comunes denominadores entre los grupos técnicos, sobre todo en la economía, económicos, que siguen a los dos principales referentes de la oposición que tienen la compulsa. Y eso va a facilitar, lo mismo me parece que hay en muchos otros planos, va a facilitar el entendimiento, inserción internacional de Argentina, no creo que haya demasiados diferencias, el mismo rol de la... por ahí la cuestión de la seguridad de la educación, hay comunes denominadores. Entonces eso me hace ser moderadamente optimista. Y hay un proceso de aprendizaje en ellos, después de lo que pasó en el 2015, que seguro va a terminar gravitando. O como decía Jorge Luis, los va a unir el espanto. Y las condiciones son peores, porque, a ver, déjeme ahora hablar como economista. A, la inercia inflacionaria es mucho más alta, tenemos una tasa de inflación que es el doble de la que había en 2015 para redondear. Uno. Dos, las reservas están más exagües, más agotadas de la situación de 2015, tampoco ahí hay margen. La situación fiscal es tan precaria como todo eso. Ahora tenemos el crédito del fondo adentro. En ese momento teníamos el crédito del fondo afuera y siempre era un margen ir a tocarle un timbre al fondo. Ahora no podemos ir a tocarle un timbre al fondo. Vamos a ir a tocar el timbre para seguirme refinanciando, no préstame plata fresca, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo... Lo que había un interrogante, además, ¿quién presta y en qué condiciones? Lo que también nos pone en una encrucijada geopolítica, ¿no? Obvio, obvio. Yo creo que ese timbre que usted está pensando, que queda en Pekín, la oposición no mantendrá la regla de juego, más allá de que en el 2016 sí le tocó el timbre, para usar un poco... Fue el primer uso del swap, pero no creo que ahora que sea el caso. Entonces, las condiciones son más límites, valga el término, las condiciones iniciales, y eso seguramente va a unificar los criterios de acción en la oposición, ¿cierto? Hay que ver, sí, porque este es un tema importante, cómo queda el tema del Congreso, eso seguramente, si hermano, le puede precisar el punto, porque uno no puede cometer errores de secuencia en política económica, a esta altura del partido. Bueno, secuencia es que si yo tengo la medida A y B, no es primero, y yo quiero que salga primero la A, para después tomar la B, no puedo invertir y salga primero la B y después la A. Y a la vez no esperar un año para hacer el inventario, ¿no? Por supuesto, acá la situación está en límite, que no hay tal cosa como no deprimamos a la gente con el inventario, porque se nos cae el consumo y el gasto, sino que arrancamos mal, porque todo el mundo sabe que el rey está desnudo, en términos sobre todo de reservas e inflación, ¿no? Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, en vísperas de estas elecciones tan trascendentes. Y desde luego veremos con los números sobre la mesa, qué es lo que depara a partir del próximo lunes, cuando también voten los mercados. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Un abrazo grande, Mario, buenas noches. Igualmente, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Girón, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas.